Suelta la huacharaca, carajo Le voy a decir una cosa, yo me encuentro emocionado Cantando con estos copleros con talento precisado El padre de la copla, caramba que te ha montado Y va a agarrar a estos muchachitos y los va a dejar bien cuereado Yo me encuentro en Juan de Iguana, te lo digo emocionado Al pueblo de Punto Fijo yo le canto tramoleado Y yo que soy veguerito del llano, vacío y criado Macío de San José, de San José de Quisnao El hombre me dice, compa, que en el llano se han formado Y yo me crié en coro con bastante chivo salado Yo también soy bariqueño porque a mí me he enseñado Y es que en la tierra de Ortiz siempre me he engañado Ellos empiezan a pelear, yo me encuentro encarmado Porque el amor de mi pata yo me encuentro aquí rodeado Claro que sí, compadrito, la gente lo ha demostrado Que de coplero finito, bastante lo he revolcado A la gente de Haití ahorita yo le he predicado Y una palabra de Dios me ese pueblo le he llevado Voy a callar a los pollitos, los voy a sentar culado Porque yo soy el padrone que siempre los ha mandado Te voy a decir una cosa clara que no se ha olvidado A toda la gente, compa, que esta tarde ha colaborado Pero cantando conmigo tiene que cantar callado Porque el verso renacido los tiene apabullado A el hombre se dio de cuenta y ahorita se ha equivocado Yo me le pego una maja a un rostro a una mujer que amaba Padrote siempre es padrote porque siempre ha preocupado Agarren sus pobres locos porque los tengo cuereados Yo soy un hombre paisano, yo soy un hombre educado Y a ningún copero con más respeto le he faltado El público se da cuenta que tú y tú estás destrozado Recojan sus huevos puertos y escuchen este grisapao La gente del llano con favorita ya ha fracasado Porque Falcón con la colorita lo ha derrotado Me dirán que soy complero porque canto preocupado Agarren sus muchachitos que ahora los tengo cuereados Y qué le pasó al padrone que se me quedó enredado Deben ser que al pie del arpa ya se encuentra dorritado Cantando contra punteo te has quedado y enredado Que es lo que te pasa primo te espero medio asustado El hombre dice cantando que cantando me he enredado Sabiendo que con padres primos una pena le sonbao Los tres me quieren ganar, los tres los tengo cuereados Porque yo soy el padrote porque los tengo montado Aquí me salió un padrote pero no había comenzado Que ahorita el hierro mío carajo se lo he montado Siempre respeto a mi gente, la gente la he respetado Y a mi gente que está allá lo felicito cuñao Le da una reflexión que dejo a la gente le he dejado Aquí yo los maté y no los salvaría el chapulín colorado Este con el sombrerito mire que soy ganasado Cállate la boca burro porque los tengo clavado No me hables de comiquita tampoco del colorado Yo canto a ver esos paisanos como cantaba el cerrado Mandando a callar la boca y te digo sabrateado Cállate la boca primo que tú te dejas asustado Como el hombre a mi me dijo ahorita le he contestado A mi nada más me calla la boca mi mamá que me ha formado Las canas mire que tengo porque Dios me lo ha mandado Agarren su pobre loco porque lo tengo modelado El hombre me llama loco, todos los versos bien rayados Y a la gente se da cuenta que canta versos rayados No me repita los versos, te lo digo o escuchado Que cantando tisna ellos tienen que bailar pegados El hombre me tindó de loco, yo no sé que el día ha pasado Pero loco como soy, una pela le sonpado ¿Qué le pasa ese muchacho? Parece que está rascado Parece que se fue por otra parte porque lo tengo rascado Me salieron tres coperos, pero carajo he ganado Debe ser que aquí del alba de coplas estoy donado Siempre he caído en la prima, nunca me quedo atrasado Resulta que estos pollitos los tengo bien sancochado Yo le canto serenito, yo no me voy para el lado Porque yo sé que a esta gente mi talento le ha gustado Dejese de gritería porque lo tengo cuereado Este público presente, usted siempre lo ha mandado Querido paisano mío, yo veo estampicado Y no se meten conmigo porque es que me han respetado La gente de Punto Figo, mis versos le he saludado Me les meto compadrito, un poquito arrodicado Con esta ya me despido porque siempre le he cantado Aquí le dejo el corazón dentro del pecho marcado No le despido a mi hermano, yo también me he arrodillado Y voy a agarrar a estos locos porque los tengo cuereado Vamos a dejarte su primo, te lo digo arrodillado Que él fuera el pueblo de hoy día esta noche hemos cansado Yo voy a cariarte el pollo, se lo digo emocionado Voy a dejarte dos pollos que se tiren macheteado Aquí le digo compadre, consta de esto precisado Y aquí le voy a cantar porque siempre me ha gustado Agarre a su pobre loco porque los tengo cuereado Y el palote de la copla siempre estará aquí montado Escúchame compadrito pa' finalizar cuñao Resulta que a los cuatro pollo carapa se lo he matao Bueno, gracias 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 Gracias